Aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y por medio del Evangelio sacó a la luz la vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven a tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, en la vida pública de Jesús aparece este grupo de mujeres que desempeñan un papel conmovedor por su ternura y adhesión al Maestro. Es hermoso considerar cómo el Señor quiso apoyarse en su generosidad y en su desprendimiento. Él, que nunca dejó nada sin agradecer, cómo les pagaría tanto desvelo y delicadeza para atender sus necesidades domésticas y las de sus discípulos. En las horas de la pasión parecen superarse y aventajan a los discípulos en constancia y valor. A excepción de Juan, fueron las únicas que tuvieron la firmeza de estar al pie de la cruz. Contemplar de cerca los últimos instantes de Jesús y recoger sus postreras palabras. Y cuando ya muerto fue descendido del patíbulo, estarán presentes en el embalzamiento y se aprestarán a completarlo el primer día de la semana después del obligado reposo del sábado. Y el Señor quiso apresurarse a recompensar esta generosidad, esta fidelidad. Y en la aurora de la resurrección, no fue a sus discípulos, sino a las mujeres a las que se apareció en primer lugar. Los ángeles también fueron vistos únicamente por ellas. Juan y Pedro comprobaron que el sepulcro estaba vacío, pero no vieron ángeles. Las mujeres fueron favorecidas con esta visión, tal vez porque estaban mejor preparadas que los hombres. Y sobre todo porque ellas tenían la misión de continuar el papel de los ángeles y de preparar la naciente fe de la iglesia. Tienen un espíritu abierto y un celo inteligente. Desde el principio de la misión de Cristo, la mujer demuestra hacia Él y hacia su misterio una sensibilidad especial que corresponde a una característica de su feminidad. Hay que decir también que esto encuentra una confirmación particular en relación con el misterio pascual, no sólo en el momento de la crucifixión, sino también el día de la resurrección. Ellas se apresuran a cumplir el encargo de avisar a los discípulos y de recordarles lo que Jesús había anunciado cuando estaba aún vivo. En las últimas manifestaciones de Jesús resucitado también están presentes. Son sin duda las mismas que han vuelto de Galilea la última vez con los discípulos y las de Jerusalén y sus alrededores, las hermanas de Lázaro, de Betania. Con ellas está María, la madre de Jesús. El ejemplo de estas mujeres fieles que sirven a Jesús con sus bienes y no le desamparan en los peores momentos, son una llamada a nuestra fidelidad. Y a nuestro servicio al Señor sin condiciones. Nuestra actitud ha de ser la de servir a Dios y a los demás con visión sobrenatural, sin esperar nada a cambio de nuestro servicio. Servir incluso al que no agradece el servicio que se le presta. Aunque esta actitud choque con los criterios humanos. No basta entender que cada favor en beneficio de otros es un servicio directo a Cristo. Lo que hacemos con los más pequeños, con los humildes, con los miserables, se lo hacemos a Cristo. Y eso nos basta. Y son tantas las oportunidades de servir a lo largo del día. Si alguien me sirve, decía Jesús, que me siga. Y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. Desde los primeros momentos de la iglesia, destaca el servicio incomparable de la mujer a la extensión del reino de Dios. En primer lugar, vemos a aquellas mujeres que personalmente se habían encontrado con Cristo y la habían seguido. Y después de su partida, eran asiduas en la oración, juntamente con los apóstoles, en el cenáculo de Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Aquel día, el Espíritu Santo habló por medio de hijos e hijas del pueblo de Dios, cumpliéndose así el anuncio del profeta Joel. Aquellas mujeres y después otras, tuvieron una parte activa e importante en la vida de la iglesia primitiva, en la edificación de la primera comunidad desde los comienzos, así como de las comunidades sucesivas, mediante los propios carismas y con su servicio multiforme. Se puede afirmar que el cristianismo comenzó en Europa con una mujer, Lidia, que enseguida inició su misión de convertir desde dentro el nuevo continente, empezando por su hogar. Algo parecido ocurrió entre los samaritanos, a quienes una mujer les habló por primera vez del Redentor. Los apóstoles se habían ido por alimentos a ese mismo pueblo, quizá no se atrevieron a decir por todas partes, como lo haría más tarde la mujer, que el Mesías estaba allí mismo, en las afueras de la ciudad. La iglesia tuvo siempre una profunda comprensión del papel que la mujer cristiana como madre, esposa y hermana debía desempeñar en la propagación del cristianismo. Los escritos apostólicos nos han dejado constancia de muchas de estas mujeres, Lidia en Filipo, Priscila y Chloe en Corinto. El Papa Benedicto XVI, en el año 2007, en una audiencia general, precisamente hablaba de este matrimonio, Priscila, y no me acuerdo el nombre del esposo, hablaba de ellos en una audiencia general, cuando estaba hablando de los apóstoles, y luego empezó a hablar de todos los que aparecían, de los que estaban sirviendo a Cristo en la vida de la iglesia. Febe, en Cencreas, la madre de Rufo, que también para Pablo fue como una madre, las hijas de Felipe, el de Cesarea, etc. Todos hemos de poner al servicio del Señor y de los demás, lo que hemos recibido. La mujer está llamada a llevar a la familia, a la sociedad civil, a la iglesia, algo característico, que le es propio, y que sólo ella puede dar, su delicada ternura, su generosidad incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, su piedad profunda y sencilla, su tenacidad. La iglesia espera de la mujer, su compromiso en favor de lo que constituye la verdadera dignidad de la persona humana. El cuerpo místico de Cristo no cesa de enriquecerse con el testimonio de tantas mujeres que realizan su vocación a la santidad. Las mujeres santas son una encarnación del ideal femenino, pero son también un modelo para todos los cristianos, un modelo de seguimiento de Cristo, un ejemplo de cómo la esposa ha de responder con amor al amor del esposo. El Señor nos pide a todos que les sirvamos a Él, a la iglesia, a la sociedad, a nuestros hermanos, los hombres, con nuestros bienes, con nuestra inteligencia, con todos los talentos que nos ha dado. Y sólo entonces comprenderemos aquello que se dice servir es reinar. Y servimos a una persona que está viva. No servimos a un hombre muerto, un hombre vivo. Si Jesús, lo que decía el apóstol San Pablo, si Jesús, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Pero no, Cristo resucitó, está vivo. Y podemos hablar con Él, tratar con Él en la oración y aquí, que ahora estamos delante de Él en su presencia eucarística. Amén.